¡Délele! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo te reconozco. ¿Cómo estás? Sí, sí. ¿Cómo estás? ¡Imagas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Muy bien. ¡Muy bien, muy bien, Brian! ¡Vamos, vamos, Scotty! ¡Let's go! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ha! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Muy bien, muy bien, muy bien, vamos Brian Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, 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 muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Quítate de ahí y no te le pegues a ese ¡A Julián! ¡A Julián! ¡Muy bien! ¡Oh, papá! ¿Qué fue eso? ¡Tenorbrito! ¡No la forcen, tranquilo! ¡Sin pulsar! ¡A Julián! ¡A Julián! ¡Ayúdenle! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cosa por primera! ¡Muy bien!